Al tablero, con todo tu año, gracias. Bueno, gracias. Por parte de aquí mi amigo el reglista Juanito, para el cual pido un aplauso, por favor. Venimos a todos. Acá Antonio en la guitarra. Un aplauso para él, por favor. Bravo. Y su amigo y servidor Franklin en el bajo y haciendo un poquito de voz a que eso fue lo mío en realidad, pero vamos a hacerlo. Gracias por permitirnos estar esta noche. Al dueño de casa, muchas gracias a todos. A Juanito y Hernández por invitarnos, por permitirnos estar compartiendo con todos ustedes esta noche. Espero la disfruten, la pasen bien y les haya gustado lo que estamos haciendo. Gracias. No puedo verte triste porque me mataste mi carita de llena mi dulce amor me duele tanto el llanto bien de reja que se llena de angustia mi corazón que se llena de angustia mi corazón sin nada. Si deseas no sigo no sabrarlo no sabrón van lo smush Pero primero es tu princesa Sonre de mí y déjame ver, déjame caer Todo el llanto que flote de tu tristeza No hay tan bonita cuando se me perdió tu mujer Si tú me ves primero en tu neto Escribiré la historia de tu estomago Todo el arco lleno de sufrimiento Escribiré por su nombre y la sangre de corazón Si tú me ves primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Todo el arco lleno de sufrimiento Todo el arco lleno de sufrimiento Escribiré por su nombre y la sangre de tu corazón Gracias, buenas noches a todos Un aplauso, un aplauso, un saludo Muchas gracias Váenlos